Ande me say go, oh, 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 oh Ande me say go, oh, 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 oh Ande me say go, oh, 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 oh Ande me say go, oh, oh, oh I'm a dance and rain, I shake my swing En la República Dominicana, this meeting Esto no tiene fin, soy el rey del ring Mujeres en mi vida, tu roba jebri Trabajeros en espera, la campana suena Papi Sangequera, usted está afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!